Todo borracho sabe que para curártela es meterle más veneno. Siempre el mismo veneno ayuda. Siempre. No sé cuánto nos sentían así. Te voy a decir algo, no estoy tan cruda. Es que tenemos que hablar con papá. ¿Quién le habla? Eres el mejor para hablar con él. Sí, güey, a mí siempre me está jodiendo. ¿Qué le buscamos a otro contrincante? Sacrificate por los hermanos. Sacrificate por el equipo. Uno más que... Creo que nos da más flojera el tener que escuchar el sermón y fletárnoslo y más ahorita que estamos todos hechos basura. No, gracias. Mira, en chica, ya está leyendo el mensaje. ¿De dónde estamos? ¿Para qué quiere saber dónde estamos? Pues exacto, que le vale gorro, ¿no? ¿Qué quiere pasar por nosotros, güey? No, mames. Yo quería pedir una piedra. ¿Qué es una piedra, güey? Es una piedra, güey. Aquí, mira. No manchen que no saben lo que es una piedra, muchachos. Toma, tomo, ya. Dos piedras, dos piedras. ¿No saben lo que es una piedra? Date grasa. Es una bebida para curar las crudas mágica. ¿Qué trae? Más alcohol, seguro. Para conectarla. ¿Qué trae? Bien.